Leche Languages presenta Aprenda a hablar y pensar en Inglés con Profesor Logan, lección 5. Hola, soy Profesor Logan. Bienvenidos en mi aula. Yo les presento un curso que está hecho para ayudar no solo a aprender el inglés, pero a aprender a pensar en el inglés. Es muy común la idea que, para poder pensar en un otro idioma, es importante saber hablarlo bien primero. Pero la mi experiencia y estudios muestran que no es así. Con algunos ejercicios simples, puedes aprender a pensar en el inglés desde el comienzo. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. Preguntas En la última lección, hemos aprendido diferentes maneras de usar las palabras interrogativas. What, which y where. En esta lección, vamos a aprender a usar las otras palabras interrogativas. How, why y who. How How normalmente viene traducido en español como, sin embargo, a veces viene traducido cual o cuanto. Una pregunta muy importante para comenzar una conversación es, How are you? Para preguntar cómo están otras personas, basta cambiar el verbo y el pronombre como hemos aprendido en la lección 3. Escucha y repite los ejemplos en la próxima página. How is he? How is he? How is it? How are they? Puedo usar la misma forma con el nombre de alguien. How is John? How are the Smiths? Un de las maneras más comunes de responder es con la palabra fine, que significa bien. Cuando responda por sí mismo o un familiar, es común acompañar fine con thank you o thanks, que significa gracias. Escucha y repite los siguientes ejemplos. How are you? I'm fine, thanks. How is Jane? She's fine. How are they? They're fine. Hay algunas frases importantes que usan how, que pudieran causar un poco de confusión, porque la traducción literal no tiene mucho significado en el español. Note las siguientes frases. How are they? How old are you? Traducido literalmente como viejo eres, pero significa cuántos años tiene. How tall are you? Traducido literalmente como alto eres, pero significa cuál es tu estatura. How much? How many? Traducido literalmente como mucho, pero significa cuánto, cuántos. Se practica estas frases usando la imaginación, será fácil aprenderlas sin se confundir. Por ejemplo, imagina que estás preguntando a un señor muy anciano cuántos años tiene, con las palabras how old are you? Visualiza la escena, siente el significado de la frase, repite la pregunta a otras personas de diferentes edades. Haga ejercicios parecidos con las otras preguntas, y va a ver cómo es fácil usarlos después. Why? Tanto why que how come significan por qué, atención, en español se usa por qué en la pregunta y responde con por qué. En inglés se usa why y how come solo en las preguntas. Para responder se usa because. En el siguiente ejemplo, nota cómo responde la pregunta why con because. Escucha, imagina y repite la conversación. En este ejemplo, imagina que estás en un restaurante con un amigo que te pregunta, Which pizza do you want? I want pepperoni pizza. I want pepperoni pizza. Why? Because I like pepperoni. Why? Who? Who? Who significa quién, quiénes. Es muy fácil usar la palabra who. Nota las siguientes preguntas y respuestas. Who are you? I'm Jonathan. Who is she? She's Anna. Who are they? They're the Smiths. Cuando responde el teléfono, normalmente se usa hello. Si quieres preguntar con quién está hablando, puedes decir Who is speaking? O Who is this? Para responder esta pregunta, puedes simplemente decir su nombre. O puedes decir This is Acompañado con su nombre. Traducido literalmente, significa Esto es. Pero es como decir Soy. Llegamos al final de la lección 5. Después de cada 5 lecciones, Hagamos un repaso que ayuda a practicar y aprender a usar mejor el vocabulario y la gramática que hemos aprendido. El próximo video hará este repaso. Nos puedes encontrar en YouTube o en nuestro sitio www.legelanguages.com Baje el curso completo y los apuntes en PDF a www.legelanguages.com Acompañado con su nombre. Acompañado con su nombre. ¡Suscríbete al canal! Gracias.